Claramente no nos quieren en este lugar. Debe ser aquí. Volvamos a ello. ¿Qué? ¿Qué truco es este, Odín? ¿A qué juegas conmigo ahora? No estamos con Odín. Somos buenos. Este es el dios de la guerra. Esas espadas... Te conozco. Asesino de dioses. ¿Ahora vienes por mí? Solo para liberarte. No te acerques. Hermano, déjame probar. Tyr. ¡Tyr! Mira. Me conoces, ¿no? Ustedes. Ustedes mataron a Mimir. No, 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 no. Sí, lo trajimos de regreso. Ustedes. No se me acerquen. ¡Monstruos! ¡Basta! ¡Lo necesitamos! ¡Increímos! ¡Escreve! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pythron! ¡Derecha! 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 ¡Espere! ¿Cómo te vas? ¡Por favor, solo escúchanos! ¡Intentamos envelarse! ¡Reuso! ¡Atreus! ¡Por aquí! ¡Intercéptalo! Estoy a punto de ser rampeado, ¿no? ¡No! ¡Atreus! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ya no quedan más! ¡Busquemos a tu hijo! ¡No! 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 ¡No!